Con los emocionados de Colombia, ¿cómo vean de aviales? Un poquito difícil. ¡Oh, lo tenemos bien! Somos sinistas. Después de 16 años, vamos desde atrás, con todo. Queremos otro maracanazo. ¿Otro maracanazo protagonizado por Colombia? Claro, Colombia y ojalá España. Vamos a atacar ahora sí. ¡Qué gatingo, qué gatingo! A pesar de que se venga a cabo, ¿cómo se siente? ¡No, no! ¡Vamos a ganar contra Grecia! ¡Vocando, Chaciba! El técnico es bueno, sabe lo que se está haciendo, ¿no? Por marcado no hay problema. Dejémoslo tranquilo y ya nosotros nos vamos a meter en la pelea con el equipo que tenemos. ¿Venemos a Colombia? Jeprino, Ayaxo, Martínez, Lina, Oque... Tenemos a Vazca, tenemos a Conquerito, a Cuadrado, tenemos James... No, 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 tenemos demasiado jugador. No nos preocupemos de marcado. Tranquilo, vamos con Peque, mando todo. ¡Fuerza, marcado, fuerza, marcado! ¡COLUMBIA! 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 ¡ÇOLUMBIA! ¡COLUMBIA! ¡COLUMBIA!